Bienvenidos a un capítulo más de Insights, una serie sobre neurociencias, salud y bienestar donde platicamos con expertos en diferentes campos. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe la doctora Patti Campos-Coy. La doctora Patricia Edith Campos-Coy es psicóloga adscrita del Servicio de Psicofisiología Aplicada del Departamento de Psicología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Se formó como licenciada en psicología, maestra en psicología clínica y doctora en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Psiquiatría como terapeuta y docente coordinando cursos de capacitación en temas relacionados con el manejo de trastornos de ansiedad desde una perspectiva psicofisiológica. Asimismo, fue coordinadora y titular y docente del Diplomado de Psicofisiología Aplicada en la Práctica de la Psicología Clínica, que fue impartido en el Instituto Nacional de Psiquiatría del 2011 al 2017. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha sido autora y coautora de artículos científicos y de divulgación para población en general en temas relacionados con la salud mental. De 2016 a la fecha, se desempeña como vocal del Comité Hospitalario de Bioética del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Asimismo, desde el año 2011, es profesora de asignatura de las materias Registro Psicofisiológico y Psicofisiología Clínica en la Facultad de Psicología de la UNAM. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Hipnosis Clínica y a la Asociación de Psicofisiología Aplicada y Biofeedback, AAPB. Así que, doctora Patti, muchísimas gracias por aceptar y bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mauricio. Pues con mucho gusto estar aquí con ustedes. Tengo que platicarles, además, que a la doctora Patti la conocí desde mi licenciatura y fue una de las que me introdujo en el mundo de la psicofisiología, lo cual siempre llevaré con mucho agradecimiento. Doctora Patti. Qué bueno, me ha mucho gusto. Pues nos podrías comentar qué es la psicofisiología, empezando por ello, que es un campo no muy conocido, a lo mejor, para el público en general. Claro. Bueno, pues la psicofisiología, digamos, es una rama, una especialidad de la psicología, en la cual se trabaja para poder favorecer cambios, más que conductuales en este caso, cambios en la fisiología o en las respuestas fisiológicas que tenemos nosotros, con objeto de mejorar nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, en la psicofisiología trabajamos con dos tipos de variables, digamos, una es la que los clínicos y los investigadores pueden manipular en el buen sentido de la palabra y tiene que ver con diferentes estrategias o intervenciones que van directamente para manejar emociones, pensamientos, estrategias de aprendizaje y todo esto con objeto de que tenga un impacto favorable en las respuestas de nuestro organismo, ¿sí? Para que podamos llevar a cabo o una persona pueda aprender diferentes estrategias de autorregulación emocional y fisiológica. Ya que las emociones están muy relacionadas con manifestaciones somáticas, ¿no? Y entonces cuando esto llega a hacerse un problema, pues podemos intervenir de una manera pues bastante exitosa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces la relación mente-cuerpo es ese objeto de estudio de la psicofisiología. Claro, y generalmente lo que buscamos al modificar estas respuestas fisiológicas entonces es generar un impacto sobre el estado de salud global de las personas. Así es, exacto. Tanto el estado de salud físico como mental. Porque sabemos que ambas cosas van de la mano. Desde los años 60, él, Mary Alice Green plantearon un principio psicofisiológico muy importante, ¿no? Entonces, en donde nos hablan de la importancia de que cada cambio en el estado emocional o mental va a provocar o va a ir acompañado de un cambio en el estado fisiológico y viceversa, ¿no? Cada cambio en el estado fisiológico va a provocar o va a ir acompañado de un cambio en el estado mental emocional. Entonces, bueno, pues esto reviste una gran importancia y tiene un gran impacto para nuestra salud, tanto física como mental. Claro, al final existe esta relación que no es que vaya en un solo sentido, ¿no? Sino que ambos tipos de factores se afectan mutuamente. Exacto, claro. Nosotros lo podemos ver, ¿no? Si de pronto un día amanecemos con un dolor de cabeza o enfermos del estómago o con gripa o lo que sea, pues evidentemente nuestro estado de ánimo no va a ser muy bueno. Vamos a estar incómodos por una molestia física y eso va a afectar nuestro estado emocional. Y viceversa, si estamos con depresión, con ansiedad, estos factores emocionales van a tener un efecto sobre nuestras respuestas fisiológicas. Por lo tanto, doctora Patti, entonces la psicofisiología, en este caso desde un abordaje clínico, pues entonces sería ideal para todo lo que a veces los médicos consideran como efecto del estrés, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto es muy amplio, ¿no? Porque desde luego esto que tú comentas que es tan importante va a estar impactando sobre todo en los trastornos de ansiedad, que hay varios de ellos, ¿no? Que ahorita estamos viviendo mucho por lo que estamos, esta situación de la pandemia, como el trastorno de ansiedad generalizada, como el trastorno de pánico, algunas fobias. En fin, esto es algo que los médicos están viendo también reflejado en modificaciones que se están teniendo, por ejemplo, alteraciones del sueño, este, cambios a lo mejor en nuestra persona arterial, en las condiciones, y que bueno, todo esto está relacionado con nuestro estado de salud físico, pero también con nuestro estado mental, emocional. Y abarca muchas cosas, ¿no? Así es. Cuando yo le llego a platicar a personas nuevas, a lo mejor, que apenas estoy conociendo y que en la interacción social se da platicar a qué te dedicas, y les menciono que trabajo psicofisiología clínica, como que les surgen dos preguntas, ¿no? La primerísima es, ¿a poco eso se puede modificar? Claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Pareciera que no, pareciera que nosotros no tenemos ninguna influencia sobre algunas funciones, por ejemplo, la función de nuestra respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, qué sé yo, la temperatura incluso de las manos. Sin embargo, vamos a ver, bueno, y esto se dio desde los años sesentas, pero a veces no está tan difundido, ¿no?, con el público en general, como se pudo demostrar en diferentes investigaciones, tanto con animales y posteriormente con seres humanos, que uno puede aprender, así como aprendemos a nadar, a cantar, a andar en bicicleta, a lo que sea, diferentes conductas, también es posible que esos mismos principios de aprendizaje, los podamos utilizar para modificar respuestas fisiológicas que aparentemente no estarían bajo nuestro control voluntario, pero que sí se puede, ¿no? Por eso es que seguramente te hacen esa pregunta de si se puede y la respuesta y la buena noticia es que sí. Es que sí. Sí, yo creo que a lo mejor esta duda surge de la consideración típica de que son respuestas involuntarias, ¿no? Claro, exactamente. Y que no pueden estar bajo control voluntario. Sí, lo bueno es que cuando uno las considera conducta y empieza a ver que se comportan igual que otras cuestiones conductuales, pues se da cuenta que se rigen o que se pueden regir bajo los mismos principios de aprendizaje, ¿no? Exactamente. Lo cual es muy bueno porque nos dota de habilidades de autorregulación. Sí, pero además también al estar sometidas a procesos de aprendizaje, yo creo que también nos permite entender cómo tanto, tantos tipos de procesos patológicos se van dando a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando uno aprende a respirar. Claro. Exactamente. Las posturas, por ejemplo, actualmente con tanto tiempo que estamos frente a la computadora y demás, y si estamos trabajando con tensión emocional, esto va a implicar también que se vaya haciendo, por ejemplo, una tensión crónica muscular, lo cual va a tener efectos también sobre nuestra salud, ¿no? Y a veces esta tensión muscular inicial es casi imperceptible, ¿no? Pero después de un cierto tiempo se acumula una gran tensión muscular asociada con tensión emocional que, bueno, puede dar como resultado diferentes problemas, ¿no? Claro. Desde sepales tensionales, vértigos, en fin, ¿no? De cosas así. Por eso es que llegamos con los médicos, ¿no? Para ver qué es lo que nos está ocurriendo y ahí es donde se va a ver muy claramente esta relación entre los factores psicológicos y las respuestas fisiológicas, ¿no? Las respuestas de nuestro organismo. Y una vez que la gente se queda, se entera de que son modificables estas respuestas, viene la segunda pregunta que siempre hacen, y esta es, bueno, ¿y cómo le hacen para modificarlas? Claro. Bueno, y eso es muy interesante porque hay diferentes formas de modificación, ¿no? Dentro de la psicofisiología hay varias intervenciones que se pueden utilizar, pero vamos a decir que la más importante quizás o la más psicofisiológica es la bioretroalimentación, ¿no? Obito, by feedback en inglés, que también fue una estrategia y una técnica de intervención que desde los años 60 ha cobrado una gran relevancia y creo que todavía, a pesar de tantos años que han pasado, todavía se requiere que esto se difunda más, que se pueda trabajar más en hospitales públicos y privados y en muchos lugares, ¿no? Y en lo que consiste es en utilizar equipos específicos que nos permiten hacer registros de manera sencilla y muy eficiente de diferentes respuestas que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, podemos registrar cómo está la temperatura de nuestras manos, cómo está nuestra frecuencia cerebríaca, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra actividad eléctrica cerebral, en fin, la actividad en los músculos también. Pues entonces la bioretroalimentación lo que nos va a permitir es tener un registro de diferentes respuestas de nuestro cuerpo y ese registro se va a poder utilizar a nuestro favor cuando consultamos, digamos, a alguien que maneja esta técnica o nosotros como terapeutas y el objetivo es que podamos darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Por ejemplo, si hemos estado teniendo una tensión muscular continua durante mucho tiempo y hay personas a veces que consumen muchos medicamentos para poder relajarse y quitar esas molestias, o por ejemplo en las cefaleas tensionales, etcétera, lo que se hace con biorretroalimentación es que se colocan, por ejemplo, electrodos en algunas zonas donde hay más dolor y esos electrodos están conectados a un equipo que mide con precisión este tipo de respuestas y a su vez ese equipo está conectado a la computadora. Ahí hay un software específico que nos va a dar información respecto a qué está pasando con nuestros músculos. Por ejemplo, ahí muchas veces no tenemos conciencia de cómo las malas posturas, por ejemplo, nos van creando tensión que se va acumulando a lo largo del tiempo y que posteriormente nos va a dar dolor, incluso vértigos, muchas cosas que pueden venir. Algunas personas con disfunciones en la mandíbula que suelen apretarla mucho y después tienen muchos dolores en el cuello, en la cabeza, etcétera. Y también problemas, por ejemplo, para deglutir, para masticar, etcétera. Entonces, cuando somos conscientes de ello, a través de ese registro podemos hacer modificaciones de esas respuestas. Como tú decías en un inicio, los mismos principios de aprendizaje que nos llevan a aprender diferentes conductas pueden aplicarse y de hecho se aplican para que nosotros podamos modificar voluntariamente este tipo de respuestas. Y con eso no sustituye la biorretroalimentación a un medicamento, pero sí nos ayuda de una manera muy importante para que los efectos benéficos del medicamento se incrementen o sean todavía más favorables. Porque ya no solamente contamos con esta situación de decir, bueno, me tomo la pastilla que me prescribieron, que está bien, sino que además estoy tomando conciencia de lo que me está pasando. Y entonces al tomar conciencia yo puedo hacer una serie de cambios también conductuales que favorecen mis cambios fisiológicos, ¿no? Y mi sintomatología en un momento dado. Y que además al involucrar activamente al paciente, pues va teniendo un impacto en algunos otros factores psicológicos, ¿no? Es decir, este sentido de independencia, de autoeficacia, de control. Claro. Todo aspecto. Y perdón que te interrumpa, acabas de mencionar algo importante. Esta situación de autorregulación, de autoeficacia, ¿qué importantes son? Porque si no, a veces incluso en un extremo podemos creer que solamente un medicamento o nuestro doctor de confianza va a ayudarnos a modificar lo que nos está sucediendo, ¿no? Y en realidad no es así. Nosotros podemos hacer mucho también para contribuir a un buen tratamiento médico, si es que lo necesitamos, con objeto de poder modificar esas respuestas que aparentemente no son modificables por nuestra propia voluntad, ¿no? Entonces, ahí volvemos a hablar de esta relación entre factores psicológicos y fisiológicos, el impacto que unos tienen sobre otros, y cómo en la psicofisiología clínica o aplicada vamos viendo todo esto, que es de gran utilidad, pues tanto en el área médica como en la psicoterapia. Así es. Y algo que yo he visto mucho en los últimos años, yo he estado mucho más enfocado en la neurorretroalimentación, aunque he seguido trabajando biorretro. Y algo que he visto que es común a las dos, pero sobre todo en la parte de neurorretro, que es donde más estoy, oye, es cómo también empiezan a haber cambios en las personas en otros aspectos de su vida, que más van favoreciendo esta regulación. Exactamente. Claro, porque aquí, por ejemplo, vemos cómo cuando una persona se enfrenta a esta situación de la autoeficacia, lo que ocurre es que dice, bueno, si yo soy capaz de modificar estas respuestas, en el consultorio esto es generalizable, ¿no?, a otras conductas. Y es muy importante, porque efectivamente muchas conductas que a veces no tendrían nada que ver con el motivo de consulta empiezan a modificarse, porque se generaliza esta autoeficacia, ¿no? Así es. Entonces, eso es súper importante. Claro, eso me parece muy bonito. En investigaciones nos dificulta tremendamente las cosas, pero en la clínica es algo que vemos cómo se va sumando, ¿no? Exactamente. Cada día se va sumando habilidades que la persona va adquiriendo, de autorregulación, de autoeficacia. Y esto, pues, es algo muy importante, ¿no? Te va a tener un impacto bastante importante en general, en términos generales, ¿no? En la vida de una persona. Por eso es que esto modifica favorablemente la calidad de vida, ¿no? Eso es algo muy importante. Así es. Sí, entonces, esto que tú mencionas de la autoeficacia y la generalización de las habilidades de autorregulación es algo impresionante. Además, otra cosa que es muy importante para que esto se logre, también se requiere de algo que los terapeutas conocemos como flexibilidad cognitiva. Y esta flexibilidad cognitiva tiene que ver con que uno vaya modificando tus esquemas de pensamiento, que nos volvamos más flexibles en general. Entonces, ese es otro de los beneficios de este tipo de intervenciones. Si nosotros vemos que podemos modificar ciertas respuestas fisiológicas, esto implica que también ya cambia nuestra mente, ya cambia nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, esa flexibilidad cognitiva también es un plus que se añade a este tipo de intervenciones en psicofisiología. Así es, porque además creo que como que históricamente ha cambiado un poco, ¿no? El uso de la biorretroalimentación, como que de una técnica aislada a ser como un acompañamiento de la psicoterapia. Así es. Con otras técnicas, ¿no? Claro, porque, bueno, en una definición que incluso está desde 1999, Asociación de Biofeedback y Psicofisiología Públicada en Estados Unidos, se habla de la importancia de utilizar lo que se conoce como técnicas adjuntas, ¿no? Porque en un inicio la biorretroalimentación se veía algo como muy de estímulo-respuesta. Entonces, bueno, si poníamos ciertos estímulos como la forma en la que se retroalimentaban los cambios en estas respuestas, que antes, bueno, en los años 60, 70, no era con softwares como los que conocemos hoy día, ¿no? Sino era pues mediante lucecitas o un sonido, etcétera, pero que de todas formas funcionaba muy bien para que una persona pudiera saber que estaba modificando alguna respuesta fisiológica. Pero, ¿qué sucede? Que con el tiempo vamos viendo que esa modificación no solamente se da por un cambio o una asociación entre estímulo y respuesta. Entre estas dos hay una serie de cambios a nivel cognitivo que tienen que ver con esto que estábamos platicando, ¿no? Los pensamientos, la percepción de la gracia, incluso nuestros valores, creencias, expectativas, en fin, hay una serie de cosas. Y por eso es que conjuntamente con la psicoterapia se puede manejar muy bien la biorretroalimentación e introducir una serie de estrategias, ¿verdad? Como la meditación, el mindfulness que actualmente está utilizando, la hipnoterapia, las técnicas de relajación, la terapia conductual, la terapia cognitivo-conductual, en fin, entra todo porque cualquier técnica de intervención psicoterapéutica es bienvenida para resaltar o realzar los efectos de este tipo de intervenciones psicofisiológicas. Claro, y porque justamente con estos instrumentos precisos, pues la persona además se puede ir enterando, ¿no?, de lo que está pasando, si esta cuestión cognitiva, mindfulness o lo que sea, lo hace como que un poquito más evidente e incluso creíble, yo diría, para ellos, ¿no? Exacto, porque desde el momento en que estamos viendo el resultado que tiene y el poder que tiene incluso nuestra forma de percibir las cosas, cómo impacta nuestra fisiología, incluso puede haber momentos en los que nos relajemos, mucho, y otros en los que a lo mejor eso se nos dificulta. De todas maneras es una buena respuesta porque nos podemos dar cuenta que estaba yo pensando, cómo me estaba sintiendo, cuando pude controlar y cuando no, ¿verdad? Entonces vamos viendo la diferencia entre las dos cosas y las dos cosas nos aportan muchísimo, ¿no? Porque esto es importante, no se trata como de estar todo el tiempo tan controlado y tan regulado que ya nada me espanta, nada me mueve, al contrario, sino tener esta flexibilidad y saber que ante una situación específica, a lo mejor escuché una noticia de COVID que me preocupó mucho y entonces voy a tener una respuesta fisiológica acorde a esa preocupación, ¿no? O al revés, logré relajarme por alguna situación específica y también va a haber ahí un cambio en mis respuestas fisiológicas. Claro, y esto al final va a favorecer esta flexibilidad de la que nos habla y al final es un proceso discriminatorio, ¿no? Que la persona pues entienda o empiece a conocerse y a discriminar estos diferentes estados. Claro, exactamente, y eso es súper importante porque nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida. Todos de alguna forma vamos teniendo, desde que somos muy pequeños, una historia psicofisiológica, ¿no? Esto que quiere decir que desde niños hemos estado sujetos a estrés, a cambios en nuestra vida, que han estado acompañados de respuestas fisiológicas, ¿no? Entonces muchas veces pues lo tomamos como bueno, o sea, así es, ¿no? Pero cuando estamos en un contexto psicoterapéutico y lo analizamos, podemos ver que, bueno, a lo mejor yo desde muy pequeño empezaba a sentir que mi corazón latía más rápido ante ciertos estímulos, ¿no? Que eran como amenazantes para uno, ¿no? O empezaban a sudarme las manos o sentía un dolor de estómago. Y lo interesante es que esto a lo largo de nuestra vida se va repitiendo con diferentes estresores, ¿no? Pero se va repitiendo y eso es lo que en un momento dado puede llegar a causar más adelante pues algún tipo de trastorno, de ansiedad, o bien algún padecimiento como gastritis o colitis, etc. Así es, y que muchas veces el tratamiento médico es meramente sintomático. Y a lo mejor una persona que vaya a una terapia psicofisiológica, pues podría desarrollar mediante este tipo de tratamientos ya un rol un poco más activo o más, este... Ay, pues como hemos dicho de autorregulación, quise buscar otra palabra para incidir directamente sobre ello, ¿no? No solo en el alivio de síntomas, sino en que todo el cuerpo favorezca un estado más equilibrado. Exactamente, claro. Y como decimos, sin pretender tener un control absoluto de que ya nada nos va a mover, ¿no? Porque esto me gusta hacer énfasis porque a veces hay personas que dicen, bueno, y voy muy bien en mi terapia, he estado bien, etc. Aprendí muchas cosas, pero si de pronto algún día vuelven a sentir ansiedad, a veces nuestra rigidez de pensamiento puede ser que nos lleve a considerar, no, entonces no lo hice bien, ya nada sirve, nada se puede, ¿no? Pero no, lo importante es como tú dices, es como ir llevando un seguimiento discriminatorio, ¿no? Va conociendo a lo largo del tiempo y vamos viendo cómo podemos detectar en qué momento necesitamos de la ayuda médica y o psicoterapéutica para poder seguir aprendiendo de esto y regulando nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay historias muy interesantes de éxito, de tratamientos de este tipo, también documentadas hasta en YouTube de los primeros, digamos, los pioneros en este tipo de intervenciones en los años 70s, en donde se puede ver, ¿no? Como casos de personas que padecían o cefaleas o problemas de presión arterial, etc. Y cómo el poder discriminar lo que está pasando en su cuerpo les ayudó a regularlo, ¿no? Entonces por eso es que yo creo que a pesar de que ha pasado tanto tiempo desde los pioneros de este tipo de intervenciones, todavía queda mucho campo y muchas oportunidades para seguir trabajando en ello y para que muchas personas puedan beneficiarse de este tipo de trabajo. ¿Cuáles son como en el campo de la psicofisiología, de la biorretroalimentación, como los temas más actuales ahorita? ¿En qué están trabajando las personas actualmente? Bueno, pues principalmente por este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora con la pandemia, se ha dado un gran énfasis a trabajar con la ansiedad que esto nos está provocando y bueno, como parte de una psicoterapia también, con el miedo a la incertidumbre, con esta o a veces la intolerancia que podemos llegar a tener, aunque yo creo que en este momento la pandemia también nos ha enseñado a tolerar un poco la incertidumbre, ¿no? Lo que está pasando con los cambios en nuestros hábitos alimenticios, de sueño, de socialización, etc. Todo esto genera estrés porque son cambios a los que nos tenemos que adaptar, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Entonces, si tenemos la ayuda de estrategias de intervención psicofisiológica, podemos avanzar mucho. O sea, se favorece una mejor adaptación a esto que estamos viviendo, ¿no? Ahorita, por la situación de la pandemia, pues no es fácil citar a una persona en forma presencial y colocarle los sensores y ayudarnos mucho a esa persona para limpiarle la piel, colocar sensores y demás, precisamente por estas medidas de sana distancia. Sin embargo, como tú bien lo decías, como este trabajo clínico va acompañado de técnicas de intervención psicoterapéutica en cualquier área de la psicoterapia, lo que podemos hacer es, aunque no estemos haciendo registros fisiológicos, sí podemos ayudar a las personas a hacer énfasis en que observen qué está pasando con su cuerpo. Cuando hacemos algún ejercicio de relajación, de mindfulness, con hipnoterapia, cuando modifican sus conductas, cuando pueden modificar sus pensamientos y ser más flexibles. Y, por supuesto, vamos aprendiendo a discriminar a un sin equipo, como en estos casos, ¿no? Aunque también, perdón, nos ayuda mucho estos teléfonos inteligentes y algunas aplicaciones que nos permiten también tener alguna forma de registro y de empezar a regular, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, en fin. Ya hoy día hay como muchas formas de acceder a este tipo de respuestas fisiológicas, ¿no? Y justamente yo quería mencionar brevemente la forma en la que yo he encontrado como para trabajar de manera remota sin el equipo de biofeedback tradicional. Pero hay muchas cosas que la tecnología favorece, el uso de estas aplicaciones de ritmo respiratorio. Luego les pido a las personas que vayan y se compren un termómetro y con eso podemos ir viendo la parte de temperatura. No puede ser digital, porque yo ya caché que los digitales como que necesitan un mínimo de temperatura como para empezar a registrar. Pero los de alcohol, que además son más baratos, eso sí. Claro. Como tantos tienen los oxímetros, porque pues ha sido un tema, el oxímetro muestra pulso. Pero entonces es como que una forma en la que lo puedes hacer a distancia, diferente, pero para que también las personas vayan, incluyan la parte fisiológica de alguna manera, diferente a como lo hacemos, pero se puede. Claro, y de todas maneras estás haciendo retroalimentación biológica, ¿no? Por supuesto, y claro, y es utilizar esto que ahorita está tan a la mano, que ahorita la mayoría tenemos en casa un oxímetro, un termómetro, ¿no? Más este tipo de cosas, un teléfono que nos permite también registrar nuestro pulso o registrar, nos puede ir indicando cómo respirar para relajarnos. Entonces, sí, todo esto son formas de retroalimentación que podemos utilizar a distancia y que de hecho se están utilizando a distancia y que son de gran beneficio, ¿no? También. Claro. El mismo principio, desde luego. Y además me imagino que estas aplicaciones, digo, nunca he visto que lo digan, pero pues teniendo tantos usuarios han de tener una recolecta de datos importante que les vaya permitiendo mejorar o ir estandarizando medidas, quiero pensar. Yo haría eso si tuviera tantos datos de la fisiología de las personas. Claro, que seguramente después, ya que pase todo esto, seguramente va a haber publicaciones interesantes, ¿no?, en relación a todo esto, claro. Doctora Patti, te quiero agradecer muchísimo por haberte tomado un poco de tu tiempo para platicar con nosotros, para informar sobre lo que es la psicofisiología, las ventajas que puede tener y las aplicaciones que tiene. Y antes de terminar, me gustaría, o no quisiera terminar sin hacer una breve mención a la maestra Irma Saldívar, quien fue mi, bueno, pues un pilar fundamental de mi formación. Yo trabajé tres años con ella en el Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila y quien lamentablemente falleció el año pasado a causa de COVID. Esta semana, los episodios de esta semana están dedicados a su memoria. Y, bueno, me gustaría si nos pudieras regalar un poquito de unas pequeñas palabras sobre ella, que fue tu colega y compañera. Por supuesto, bueno, pues sin duda alguna, el fallecimiento de la maestra Saldívar es una gran pérdida en la Facultad de Psicología, en donde ella se desempeñó durante mucho tiempo como profesora de varias materias, pero alguna de ellas que compartíamos, que ella también la impartía, y es la de registro psicofisiológico, una persona pues admirable, sumamente dedicada a su trabajo, con una gran, digamos, ambición en el buen sentido de la palabra, por ser cada día mejor profesora, mejorar sus métodos de impartir clases, de poder transmitir cómo hacer buenos registros fisiológicos, la importancia incluso de la ética, ¿no?, en todo este tipo de intervenciones. A Irma yo le estoy muy agradecida, porque ella durante un tiempo también dio clases en el diplomado que yo coordinaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y algo que a mí me llamaba mucho la atención es, me decía, siempre dime cuáles fueron las observaciones de los alumnos, porque esto me va a permitir mejorar todavía más mis clases. Aunque ya era una gran maestra, entonces, pues sí, lamentamos mucho su partida, pero nos deja un gran ejemplo, tanto a los alumnos como a los profesores, compañeros, y bueno, pues siempre la recordaremos como una gran psicofisióloga, sin duda alguna. Sí, sin duda una persona que representó mucho la psicofisiología en México. Por supuesto, claro. Pues nuevamente, doctora Patti, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, y pues bueno, vamos a esperar que esto ya no dure mucho y podamos regresar a trabajar de manera presencial, y que más personas se puedan beneficiar de estos procesos terapéuticos. Ojalá, de veras, que eso es algo que se requiere tanto en hospitales también públicos, en llegar cada vez a más personas, ¿no? Y como tú dices, no se requiere ni siquiera de equipos muy caros o muy sofisticados, con lo que tengamos a la mano podemos hacer un buen trabajo psicofisiológico, con lo cual se puede beneficiar muchísimas personas. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Patti, por haber acompañado. Muchas gracias por la invitación.